hola en este vídeo te voy a explicar cómo subir un vídeo que has editado y que tienes guardado en tu ordenador a tu canal de youtube lo primero que tienes que hacer es entrar en tu cuenta de correo introduces tus credenciales y a continuación le das al cuadrado de cuadrados en la parte superior derecha de la pantalla y le das al canal de youtube lo siguiente que tienes que hacer es darle a este botón de la camarita con un más le das a subir vídeo le das aquí a seleccionar archivos y localizas en tu ordenador el vídeo que quieras subir una vez lo tienes localizado lo seleccionas le das a abrir y al vídeo se empieza a subir automáticamente a continuación sale un cuadro de diálogo en el que podrás rellenar los detalles del vídeo como el título la descripción y seleccionar una miniatura que es una imagen pequeñita que identifica el vídeo cuando se busque además hay que especificar si el contenido está creado para niños o no normalmente tendremos que seleccionar que no que no es un contenido específico creado para niños le daríamos a siguiente le daríamos a siguiente también en la ventana de visibilidad nos dice de qué manera queremos publicar nuestro vídeo si queremos que sea privado oculto o público privado es que sólo lo podremos ver nosotros cuando estemos logueados en nuestra cuenta es decir si un día estamos en otro ordenador nos conectamos a nuestra cuenta entramos al canal de youtube ahí podremos ver el vídeo pero nadie más podrá verlo la siguiente opción que es oculto indica que solamente una persona que tenga el enlace de nuestro vídeo lo va a poder ver por ejemplo si nosotros lo colgamos o lo incrustamos en nuestra aula virtual se va a poder ver sin embargo si alguien entra a youtube y busca nuestro vídeo con el título o las palabras clave o cualquier otro criterio de búsqueda no lo va a encontrar porque no va a estar indexado en youtube y la tercera opción es público quiere decir que tanto una persona con el enlace como si alguien busca nuestro vídeo y lo encuentra en internet lo va a poder ver por último hay una opción que es programar ese vídeo es decir decidir en qué momento queremos que se publique yo lo voy a marcar como público le voy a dar a publicar y aquí ya tengo el enlace del vídeo que podré copiar y podré mandarle a cualquier usuario para que pueda ver el vídeo que acabo de subir la última cosa que quiero explicarles es cómo incrustar el vídeo en un aula virtual una vez tengamos el vídeo ya publicado tendremos que darle aquí al botón de compartir le damos aquí a la opción de insertar copiamos este código de inserción nos vamos al campo virtual activamos edición como siempre le damos a añadir una actividad o un recurso elegimos la opción de etiqueta le damos a esta flechita para que se nos despliegue un submenú oculto le damos a este botón de incrustar un código html borramos lo que hay y pegamos el código que habíamos copiado en youtube le damos a guardar cambios y aquí tenemos nuestro vídeo incrustado disponible para ser reproducido desde el aula virtual y un último truquillo que les quiero contar es que ustedes pueden compartir o incrustar un vídeo a partir de un momento determinado por ejemplo si el vídeo es largo y ustedes quieren que la persona a la que se lo mandan o que se reproduzca en el aula virtual a partir del minuto 23 del minuto 2 segundo 3 pues simplemente tienen que darle a que compartir y decir que quieren marcar esta casilla y seleccionar el punto en el que quieren que empiece el vídeo imagínense que ustedes localizan que quieren que el vídeo empiece a partir de este punto el segundo 30 no le damos aquí a compartir marcamos que efectivamente queremos empezar en el segundo 30 también podemos modificar este dato a mano pero también si lo paran en el vídeo la barra de reproducción se les va a traducir aquí si se fijan en la url la dirección web ha incorporado al final t igual 30 ha incorporado una indicación que va a permitirle al enlace cuando alguien clique que el vídeo se reproduzca a partir del segundo 30 de hecho si yo lo copio y lo pego en una pestaña nueva del navegador ven que el vídeo se me va a reproducir efectivamente a partir del segundo 30 lo mismo ocurre si copiamos el código de inserción si copiamos el código de inserción marcando la casilla que queremos que empiece en el segundo 30 y editamos este vídeo y cambiamos el código anterior y ponemos el código nuevo este vídeo se nos va a guardar aquí en el aula virtual incrustado y cuando le demos a play se nos va a reproducir a partir del segundo 30 yo creo que es un recurso muy útil tanto para los vídeos que grabemos nosotros como si utilizamos un vídeo de otra persona y queremos que la gente lo empieza a ver a partir de un segundo determinado evitar que tengan que ver toda la primera parte si no es relevante así que espero que les haya resultado de interés este vídeo un saludo